Mataron a los Elorza, encomiendenlos, adiós Manuel y Tomás les toca allá en el 72, el 90 la derrota De Andrés Muertetanatró, Diego en el 91, Manuel en el 93 En la ceibas de Tetengio, noviembre 15 del mes, a los dos años Guillermo Y siete juntos después En un 16 de enero, 98 han votado Terminando de un sepelio, ahí los atribillaron En Paranguaro los vela Ahí fueron sepultados Los Elorza muy confiados, a Zarate se marcharon Acompañar los gaitanes, que a su padre les mataron Los motivos nadie sabe Con matarlos les pagaron Los gaitanes que se afrontan, y aseguran a Pedro Matando a Don Luis Elorza Y a Nicanor en el duelo Ramiro Francisco Escorpio José Luis, todos al suelo Ramiro Francisco Escorpio Así fue como murieron Así fue como murieron Turicato el municipio, y Michoacán el estado Música Y Cazanga es el ranchito, en donde los masacraron Hay muchos niños chiquitos Música Que huérfano se quedaron Música Música Las hembras si le gustaron Jugar gallos y tomar De los Elorza mentado Música Este fue el punto final Música 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 Gracias por ver el video.